Hola, sí, oh, hola. Cuando florece el perfume de la lluvia que cae lento sobre el cañaveral Cuando la tierra mojada da su aroma Yo te siento cerca, muy, muy cerca al litoral Anduve lejos conociendo otros ríos Ríos sagrados sobre campos de arrozal Llegué a una conclusión que no pesa Nada se compara con el aire litoral Donde el cielo guarda tierra dentro el sol del monte Donde el horizonte se pierde en un caudal Soy mujer de río y en mi canto se esconden Los recuerdos horas lentas de un cauce litoral No soy la misma como el correr del río A veces calma, otras veces tempestad Y ando buscando que brote la esperanza Que libere al viento la nostalgia litoral Donde el cielo guarda tierra dentro el sol del monte Donde el horizonte se pierde en un caudal Soy mujer de río y en mi canto se esconden Los recuerdos horas lentas de un cauce litoral Los recuerdos horas lentas de un cauce litoral Muchas gracias Desde Rosario, Majo Clutet, Victoria Vigladini, Martín Carr Gracias, gracias Joaquín Desde la sede Rosario, Santa Fe, María José Majo Clutet Presentó Litoral, mujer de río Participante número 21 en el rubro tema inédito Le damos paso ya, señores del jurado y público presente Esta noche al participante 22 El rubro de solista instrumental Por Catriel Rionegro, Jonathan Pelliza Interpreta